Una imagen que conmovió al mundo. Después de nueve días, los doce niños y su entrenador perdidos en una cueva en el norte de Tailandia fueron encontrados. Cansados, sucios y con hambre. Pero la alegría dio paso a la angustia. La lluvia amenazaba con inundar la caverna y las autoridades decidieron sacar lo antes posible a los debilitados adolescentes, que no sabían bucear. La muerte de un socorrista mostró lo delicado del rescate. El mundo acompañó expectante la salida de cada uno. Y finalmente todos fueron rescatados. La historia de los jabalíes salvajes tuvo un final feliz. Un apretón de manos difícil de imaginar. Pocos meses después de una guerra verbal sin precedentes, el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron para discutir la desnuclearización de Corea del Norte. En abril, al cruzar la línea de la frontera entre las dos Coreas, Kim Jong-un hizo historia. Fue el primer líder del norte en ingresar al sur desde la Guerra de Corea, 65 años atrás. Kim se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in en la zona desmilitarizada. Los dos líderes firmaron una declaración que incluyó cuestiones como la desnuclearización, el régimen de paz y la unión de las familias. Pero muchas regiones del planeta no tuvieron paz. En Siria, un ataque químico dejó decenas de muertos en Duma. Días después, el presidente Trump anunció bombardeos contra el país árabe con apoyo de Francia y el Reino Unido. En Oriente Medio, tensión en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. En marzo comenzó una serie de protestas palestinas en defensa del derecho del retorno de los refugiados y por el fin del bloqueo a la Franja de Gaza. Casi 200 habitantes del enclave murieron por disparos israelíes. Los líderes europeos hicieron sus mayores esfuerzos diplomáticos, pero no sirvió de nada. Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y restableció las sanciones contra Teherán. En relación a China, Trump fue implacable en el área comercial e impuso aranceles a productos importados del gigante asiático. China respondió a su vez con otras tarifas, generando temores sobre una guerra comercial. En Estados Unidos, la violencia armada no dio tregua. Entre los casos más dolorosos, el ataque de Nicolás Cruz en un colegio de Parkland, en Florida, que dejó 17 muertos. Y el tiroteo contra un diario de Anápolis, en Maryland, en el que cinco personas perdieron la vida. Parecía una historia de película, un ex espía envenenado. Pero el caso ocurrió de verdad en el Reino Unido y desencadenó una crisis diplomática con Rusia. El ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados por una sustancia neurotóxica. El envenenamiento provocó una grave crisis en las ya tensas relaciones entre Moscú y los países occidentales y resultó en la expulsión de 23 diplomáticos rusos del territorio británico y la suspensión de los contactos bilaterales. Estas imágenes, en cambio, parecen salidas de un cuento de hadas. La boda del príncipe Enrique de Inglaterra con la actriz estadounidense Meghan Markle atrajo a miles de personas a la pequeña ciudad de Windsor, en Inglaterra. Fue la boda del año y marcó el arribo de Nuevos Aires a la tradicional monarquía británica. En 2018, el mundo pudo ver el primer auto en el espacio. Un deportivo rojo de Tesla con un maniquí al volante navegó a bordo del cohete espacial Falcon Heavy de la compañía SpaceX. También en Marte, un descubrimiento impactante. La NASA confirmó que detectó materia orgánica que podría ser evidencia de vida pasada en el planeta rojo. ¿Y a quién no emocionaron estas imágenes? La Luna de sangre. Fue el eclipse lunar más largo en este siglo y coincidió con la mayor aproximación en 15 años de Marte con la Tierra. ¿Y a quién no emocionaron estas imágenes?